¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en los Sims 4, sí señor Y como veis estamos otra vez en la vida de las niñas, ¿vale? De Silvia, de Valentina, de Belén y de Luisa Junto con nuestro querido Alexander que se morirá pues cuando él quiera Y os traigo una mala noticia Estoy, como veis estoy aquí con Dedrick Que por cierto, el pobre aparte de estar jugando Como podéis ver Está todo cansado Belén es torpe, ah, fantástico Está cansado El mi pobre Y lo peor de todo Vamos a decirle que se vaya para casa, a ver Quedarse a pasar el rato, a ver ¿Quieres quedarte a pasar el rato, please? Las clases empiezan dentro de una hora, vale Lo que estoy ¡Pedir y mudarse juntos! No, ¿por qué? No me ha dejado Me cago en Ay, ¿por qué? No, no me aparece No me aparece ¿A dónde vas, condenado? No te eches una siesta Bua, tío Es que Os tengo que contar algo Muy a mi pesar He intentado entrar en la vida de Dedrick Con la otra casa ¿Os acordáis? Y no he podido No he podido Y me da muchísima rabia Porque solamente me dejaba ¿Os acordáis aquella vez que solamente me dejaba Jugar con un personaje? Pues solamente me dejaba jugar con un personaje No me dejaba hacer nada más Y he intentado He intentado He intentado entrar solamente con ese personaje Y tampoco me dejaba Entonces Ha sido una cosa bestial Incordiar picaramente No Ya tiene sus andares mariquitas Un momento Es que se le va a la bañera El condenado Se va a la piscina ¿Me dejas o qué? No No me va a dejar Entonces lo que he estado intentando es He dicho Bueno, pues sí Si el tío no Si no podemos Si no puedo jugar con ellos Pues por lo menos Si no puedo jugar con ellos Por lo menos que A ver si puedo traer a Dedrick Porque como les queda poco tiempo ¿Sabéis? He dicho A ver si puedo traerle Empezar sonatas No sé qué Hacer el tonto Contar chiste Y cuando me ha puesto Que embudarse juntos Me he quedado en plan Sí, por fin Pero ya habéis visto Que le he dado Y no ha querido hacerlo el juego No ha querido hacerlo Entonces Luisa se van a clase Perfecto Ya os digo Estoy intentando que venga Para por lo menos Los últimos días Que se quede aquí con nosotros Pero lo veo complicado Sinceramente Lo veo muy, muy, muy difícil Esta chica está durmiendo Y no va a poder ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Encima este Es que se pirará para casa en breves Del tamaño de la tele Al agar Y como veis Muchos me dijisteis Que estaba aquí en amistoso Que en amistoso aparecería Pero ya veis que no aparece Más opciones Amistoso No aparece nada Y en más opciones Tampoco aparece nada Vamos a hablar de los cambios Del barrio Por ejemplo Empieza a trabajar dentro de una hora Entonces nada Pedirle que se vaya Es que no quiero que se vaya Porque si se va La vamos a liar gordísima Porque imaginaos Que se me muere el pobre ¿Sabes? Que está a puntito Por cierto Aunque no lo parezca Vale, pues esta se va Es que se va a ir Se va a ir en breves Este también, tío Se va a ir en breves Porque ya lleva un montón De tiempo aquí Y ya veréis Nada por aquí Nada Y no me da la opción, tío Que rabia me da Que no me dé la opción Permanentemente De pedir a alguien Que se venga conmigo, tío Me da muchísima rabia Muchísima, muchísima rabia Os lo digo en serio, eh Nada Pues estos están hablando aquí Aunque esta se tiene que ir En breves a trabajar Que por cierto Se está muy bien Deberes sin hacer Luisa se da cuenta De que tenía que entrar Tal, 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 tal Debería intentar copiar La cronología O confesar la verdad Vamos a copiar Y fuera Luisa coge el papel de arriba Por desgracia El autor de la cronología La sigue Y le exige su almuerzo A cambio de no chivarse Ya ves tú Un almuerzo por copiar los apuntes Perfecto Así que nada Lo dicho Me da muchísima pena, tío Me da muchísima pena Que no sé si voy a poder Me voy a levantar a esta ya Zumo de naranja Venga, bébete el zumo de naranja Deja de dormir Que llevas un montón de tiempo Venga, para aquí Se va a trabajar Como podéis ver Elogio sincero Y lo que estoy intentando hacer Valentina se va a trabajar Perfecto Lo que estoy intentando hacer es Pedir mudarse juntos Fuera Fuera todo No, tío Me cago en todo lo que se menea Ay, de verdad Bébete esto, anda Bébete esto Revelar secreto íntimo Nada Preguntar cómo ha ido el día Yo qué sé ¿Sabes? No te vayas No Puntos de pesca locales Pedir mudarse juntos ¿Es este? No No, tío ¿Por qué desaparece? No me da la opción O sea, me da la opción Pero en cuanto le digo Que venga, ¿sabes? Que se quede aquí conmigo Y ahora pedirle que se vaya No me da No me deja tampoco Os lo digo en serio Es muy raro Es muy raro Pero veis Vida en común Haz clic en aceptar Para ir a Sí ¿Se va a quedar conmigo? Dime que sí, por favor Dime que sí Ah Y así por ejemplo Por lo menos voy a poder Sí, señor ¿Dónde está? Aquí Ah Qué gustazo Qué gustazo Y encima les puedo mandar Alguna para allá Pues Se le me Se le me Ana Iglesias Teresa Iglesias Nah, esta la voy a dejar así Pero es que me da Me da muchísima rabia, tío Porque Estoy intentando jugar Con dos familias a la vez Pero el maldito juego No me deja El maldito juego Os juro que no me deja Lo que hace es Que solamente puedes Jugar con una familia Y si quieres jugar Con otra familia Tienes que escoger Solamente a un personaje Para poder jugar Qué rabia, tío O sea, es que para eso Prefiero volver a juntar Las dos familias Os lo digo de verdad Prefiero juntarlas Tronco O sea No sé Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Venga, tospaca Me cago en todo ahí ¿Qué pasa? La unidad doméstica Supera el número máximo No me deja Eh, puedo dejar al bebé Todo solo ¿El bebé de quién era? Por cierto Emma Bryan Vale, encima es nieta ¿Es nieta o es... Sí, es nieta, ¿no? O sea, es nieta de Dedrick O sea, de... Sí, de Dedrick Vale, Teresa Iglesias Esta no... Es que no recuerdo Quién era, quién, tío Ana estaba con K Eso seguro Eva Torres Es la mujer, ¿no? No es la mujer de Dedrick Eva Torres Sí, ¿no? Vale Jason Vale, pues vamos a dejar a la madre Con el hijo Vamos a dejar también a Teresa Que no sé quién es, por cierto Vamos a mandar a... Claro, es que a Belén para allá tampoco, tío A ver, a ver, a ver, a ver K Silvia Vamos a mandar a Goz, el pobrecillo Que está a punto de cascarla Claro, es que estos tres son familia Entonces me los tengo que quedar Y si quiero meterme Y si mando a Luisa Y ya, ya volverá cuando ¿Sabes? Ya volverá cuando quiera ella Vamos a dejarlo así, venga Sí señor, sí señor, sí señor Y aquí estamos pues con los más interesantes En la casa, digamos Que la verdad a mí me parece mejor Siendo sincero Me parece mejor Porque así... Es que Dedrick está a punto de palmarla, ¿sabéis? Ya cuando palme Cuando muera Haremos un funeral de esos Que dices Esto loco, ¿sabes? Todos vestidos de negro Y... Buah No quiero pensar en ello todavía Pero quedará bonito Ahí está Estamos aquí con Dedrick Ahí está el señor padrazo Que como veis está a punto de morir Le queda un día Le queda un día Para empezar a morir otra vez Ahm... Tenemos a Ana Iglesias Que es la mujer de K Bueno, la mujer no Porque todavía no se habían casado, ¿verdad? Ahí está Se tienen que casar Ah, sí, sí se habían casado, sí Jejeje Vale, y después tenemos a Emma Que es la hija de... ¿Hay cronología? A ver Emma es alma gemela No, es que todavía no me deja entrar Ahm... Nada, nada, nada Vale Pues Emma puede crecer ya, ¿verdad? Poner cara de tontaina Chuchar, acunar Hacer gorboritos, mecer No puede crecer Más opciones Crecer Para arriba, compañera Vámonos Ah, era con la C, ¿verdad? Crece, crece, crece Fotaka Madre mía Y... Fotaka Captura realizada Perfecto La infancia Creatividad sin límites Un niño más a la familia, señores Vamos a que sea un prodigio Y va a ser amante del arte Venga Poco a poco Unas nuevas capturitas Y ahí tenemos Una nueva Emma Sí, señor Que tiene la... La piel Eh... Clara Mira, le todo Mazas, tú Madre mía Cómo se está poniendo el K K Hacer ejercicio Venga Buu, que estás a tope Hacer ejercicio Levantamiento de pesas Venga Pin, pan, pin, pan Madre mía Que ya les tenemos aquí otra vez Tenemos a Valentina Que está en el trabajo Y les hemos mandado A los dos... A las dos niñas Les hemos mandado para allá Que a mí personalmente Me parece mejor ¿Cómo está este? Tiene hambre Y le falta energía Vale Ah... Pues vamos a hacernos Servir comida Un chili, venga Porque vosotros pensad, tío Que está a punto de morir Entonces vamos a dejar Que esté con las dos familias Ha estado ya Con una parte de la familia Deja de hablar con esta Y ponte a servir comida Melón Sí, no ¿Te levantas? Por favor ¿What? Que no se mueve Se ha quedado ahí como atontado ¿Pavo? ¡Eh! ¡Despierta, Dedrick! ¡Despierta! ¡No! ¡Dedrick! ¡Se ha quedado allá atontado! ¡Ay, Dios mío! Que se me muere ¡Ay, Dios mío! Que se me muere Salí al menú principal Guardar y salir Vamos a salir, chavales Que todavía la liamos Gordísima Vamos a... A liarla gordísima Verás tú Como se me haya atascado Ahí el Dedrick Y se me muera ¿Sabes? Ya ves tú Qué episodio más Jodidamente triste A ver A ver, a ver Que la vamos a liar gordísima Vamos para aquí A la familia Goz Ahí estamos Que estamos con los nuevos inquilinos Y vamos a ver A ver si se me mueve Porque, madre mía Qué susto me está dando Me está dando un susto ¡Uff! Venga, chaval Venga, chaval Que tú puedes Arréglate Arréglate Vámonos A ver Dedrick Compañero Vamos a llevarnos Tú y yo bien Ven para acá Ahí está ¡Uff! Que se había quedado atascado Pobre Se había quedado atascado Vamos con el chili a tope Vamos con el chili El chili no será malo Para el estómago, ¿no? Espero que no Sinceramente Silvia se va a trabajar ¿Vale? ¿De qué trabajaba Silvia? Que no recuerdo A ver Ah, aguadora Perfecto Vale, vale, vale Sí, sí Silvia encima es como Mi ojito derecho Entre comillas Así que perfecto Vale, tenemos ahí Al pavo este Está todo delgadito ¿Lo habéis visto? Ya no es lo que era, ¿eh? ¿Y ese fuego? ¿Se ha estropeado? Sí, se ha estropeado Sí Vale, pues coge uno de esos Coge uno de esos Come Haz algo Haz cosas Ah, que está comiendo ahora Vale ¿Esta quién es? Ana Crespo Daza adulta ¿Quién eres tú? Igual era una posible amante No lo sé Pero bueno Emma A experimentar Venga Que necesitamos Poción de la verdad Vale ¿Tú a dónde vas? A reparar Pobrecillo Pobrecillo Pues en cuanto termine de reparar Que ya la ha terminado de reparar Tan puto amo es Vamos a mandarle A su cuarto Porque es su cuarto Las cosas como son Así que vamos a mandarle a su cuarto Que el mi pobre Está a punto de cascarla Vamos a darle unos gustitos Esta es La mujer de K Que creo que no hace nada Pues vamos a buscarle empleo Vamos a buscarle empleo Uy Que le he puesto mil veces A buscar empleo Y tampoco es plan Astronauta Deportista Trabajadora Agente secreto Vamos a darle a gurú tecnológico Pero nos iremos por emprendedora Como la otra No gracias Por una vez Ya vale Esta que quería ser Sim del renacimiento Estudiante prudente Me están llamando Así que Un momento chavales Que ahora vuelvo Vale chavales Ya estamos aquí otra vez Creo al pausa Vamos allá Vamos a seguir grabando ¿Qué estábamos haciendo? Ah, le acabábamos de encontrar Trabajo a Ana Que es la mujer de K Que por cierto K Tener un novio o novia Ya tiene Y tener dos citas Por cierto K ¿No son mil quinientos? Hmm Le puedo comprar a K Vete a hacer pesas K Vete a hacer pesas Le puedo comprar a K La poción Y dársela a A este señor ¿No? Tien 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 Por cierto Esta que le necesita Tarea diaria Jugar a videojuegos Sin empezar Ahm Experta en los ordenadores Practicar programación Un total de cinco horas Emma ha descubierto el incendio Me cago en todo lo que se menea Pava Míralo el de Drake Fue gol Fue gol Fuego Míralo Vaya panda de maricas Panda de maricas Por el amor de Jesús Extíngelo Que guapo Que la propia casa ya tiene Que bueno, tío Me encanta Me encanta O sea Me encanta Impresionante Ay, de verdad Reemplazamos Venga, vamos a reemplazarlo Joder, Emma Para una cosa que te pido Tronca Para una cosa que te pido A ver Tira para arriba Vete a usar el retrete Y después de usar el retrete Vas a seguir a lo tuyo O sea, tampoco te creas tu La larga vida de Dedrick Pronto tocará su fin Sería un buen momento Para poner en orden sus asuntos Chin, chin, chin Vale, después de eso Haz lo que quieras A ver, Dedrick ¿Cuánto tienes de esto? 600 No te da ni pa' na' ¿Cuánto tiene Ana? Ana hemos dicho que no tenía nada, ¿no? Tiene 100 Vale Esto tiene 1185 Valentina 1130 Y 1200 Es el que más tiene K es el que más tiene Vale, un momento, señores A ver, tú ¿Qué te he dicho? Ah, que tenía un poco de hambre, ¿no? Vale A seguir experimentando Venga Vale, pues este K necesita tener dos citas Así que vamos a aprovechar Para tener una cita con esta Vale, a ver Ah Susurro de forma de... No, esto era con el ratón Con el esto, ¿verdad? Pedir una cita a... A Ana, obviamente Madre mía Esta citita, tú Pues vámonos para el bar ¿No? Una cita en un bar Suena un poco tópico Un poco... Poco original Mejor dicho Pero... No sé Como quiere tener dos citas El chaval Espero que pueda ser Con la misma persona ¿No? Pero bueno Como no puede ser de otra manera Ya veis Un vídeo más De los Sims Pasando absolutamente de todo Y es que Me pasa absolutamente de todo En todos los malditos vídeos Tronco Si no es que se me casa una Si no es que se embaraza la otra Si no es que tal Tener una cita A ver Objetivo principal Relacionarte con tu cita Coquetear con tu cita Vale, a ver Más opciones Romántico Expresar cariño Vamos a empezar poco a poco ¿Eso es coquetear? Sí, es coquetear Sí Revelar secreto íntimo Venga ¿Qué hace? ¿Por qué auto a la vuelta? Vale Sentarte y hablar con tu cita Fantástico A ver Intentar maniobra romántica Sabes que es mi Es muy gracioso Porque es mi mujer ¿Sabes? Pero vale A ver Susurrar ñoñerías amorosas ¿Eso le puede gustar? Hacer que Sims Se pongan en plan vacilón A la vez Oh, ya hemos conseguido Otra cosa más Coquetear con tu cita Estando en plan coqueto ¿Estoy en plan coqueto? Ganas de coquetear Estoy en plan coqueto Venga Susurrar ñoñerías Pedir masaje Ligar Si es que le va a gustar Todo lo que le haga Entonces Besar Más opciones Romántico Hacer cosquillas Sin pedazo Acurrucarse Más opciones Romántico Darse el lote ¿Qué más necesito? Coquetear con tu cita Tal, tal Hacer que Sims Se pongan en plan vacilón A la vez En plan vacilón ¿Y cómo coño se hará eso? Vámonos Objetivo principal Conseguido En plan vacilón ¿Cómo será eso? No sé Expresar cariño En plan vacilón Lo bueno es que puedo Pillar a los dos ¿Habéis visto? Pose romántica Coquetear con tu cita Estando en plan coqueto Ahí está Si me gusta Darle masaje a tu cita Voy para allá Dar masaje Vámonos Vámonos Ahí está Perfecto Ya tenemos la cita perfecta Y ya está Y ya está ¿Veis visto? No hemos conseguido No tiene por qué ser nada serio Pero queda como una gran cita Así me gusta Tiempo restante Quedan cuatro horas Hacer que los Sims Se pongan en plan vacilón A la vez ¿A qué se referirá con eso? Tengo ni idea Sinceramente Coño cantidad de gente joven ¿No? Edad adulta Bueno 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 cantidad de gente Me almazas Ya está pidiendo ahí Un par de bebidillas Ahí en plan Soy el puto amo ¿Sabes? Vale pues Yo creo que por aquí ya vale Por hoy ya vale Nuestra primera cita Tampoco la vamos a forzar Nuestra primera cita Ya estamos casados ¿Sabes? Oh que majo de Edric Que majo de Edric Vale pues Vamos a ponernos a bailar Ahí se puede bailar ahí Yo ya estoy bailando Está como un poquito rechoncho ¿No? Está muy mazas Pero está un poco rechoncho Las cosas como son Han venido Coño pero si está aquí Belén Torres Tú Está aquí mi hermana What the fuck? Hermana o hermanastra La verdad es que no me queda muy claro Vámonos Venga tío Vámonos La cita ya está completa Irse a casa Vete a casa Anda Aquí nadie manda Irse a casa Vámonos Ya está Espero que se termine así bien la cita ¿Terminar tan pronto? Sí Venga Acontecimiento de cita completado Recompensa Una cita legendaria Y algo especial Me cago en No me ha dado tiempo a leerlo Pues es la primera vez que hago una cita Sinceramente Supongo que Si no conoces a la otra persona Debe de ser bastante más difícil Que hacerlo como lo he hecho yo Pero No sé No sé Vamos a verlo A ver A ver Poco a poco Poco a poco Cárgame carajo Que quiero leer lo que me estaba poniendo Me han dado una recompensa Por hacer una buena cita Espero que sea una recompensa interesante A ver Hay algo especial en el inventario De tu unidad doméstica Para mantenerlo en el recuerdo A ver Inventario Una cosa ahí Sí Vale Este no tiene nada Pero supongo que Dedrick sí Será esta Zumo de naranja Y deberes Ah, fantástico Ah, de mi unidad doméstica Será aquí entonces Vale, vale Espera un momento Aquí Ahí está Cubo VIP Qué guay Mola que te traten como a los famosos Objetos desbloqueados Al completar una cita de nivel oro Guay Pues la vamos a poner Madre mía Vaya bicho tú Yo me sabía que era más pequeñajo Ahm No sé Una esquina que no se use Esta por ejemplo Perfecto Vámonos Vamos a activar el aura Activamos el aura Y vamos a encender las luces Que luego Os quejáis Vamos a encender todas las luces Madre mía No hay que recoger nada Perfecto Vale Pues se ve que Cá Está todo Hecho polvo El pavo Se ha tenido que ir a la cama y todo Ah Vale Ya hemos completado una cita Voy a mirar a ver Exacto Tener dos citas Y ya he tenido la primera ¿Cuánto tengo? 1200 Todavía no me da Todavía no me da Vamos a esperar hasta mañana A ver si Dedrick me aguanta A ver si Dedrick me aguanta Que parece ser que está perfecto Así que vamos a ver si me aguanta Porque como veis ya ha cumplido otra vez Y lo que voy a hacer va a ser Comprarme la bebida con K Y dársela a mi padre Me va a dar un poco de rabia Porque probablemente Me quede sin Sin la mía propia Pero bueno Como veis Ya tenemos Aparte de K Tenemos también a Silvia Que tiene un montón Acabar de leer tres libros Alcanzar el nivel tres De habilidad de lógica Y como está Como está esta Tiene mucha hambre Buf la voy a dejar a su rollo Porque la veo La veo regular Vale Pues aquí estamos durmiendo K durmiendo Vamos a ver Valentina Que dice Que dice Valentina Que se aburre Y Valentina que necesita Practicar programación Un total de cinco horas Pues para allá que voy Vámonos A ver A practicar programación Vámonos Eso es Habilidad de motricidad Adquirida por Emma Si me gusta Pero que te he dicho yo Que te he dicho yo Ah mírala Que está ahí a tope Que sigues experimentando Vale A experimentar Que necesitamos cositas Pues vamos Es que esto Parece una tontería Pero esto Te está llamando A explotar a los niños De una manera bestial Está diciendo Tú ten hijos Para que experimenten Y así Tener una granja De hijos Experimentando Con pociones No sé No sé Yo lo veo Lo veo así Sinceramente Lo veo así Nivel 2 de programación Alcanzado Fantástico Vale Vamos a ver K sigue durmiendo La chica esta Está a su rollo Y después está Silvia Que está un poquito destrozada Así que vamos a mandarla a dormir En cuanto termine Nivel 2 de inteligencia Alcanzado Fantástico Vale Tenemos a Ana Que sigue durmiendo Y K Que dice K O sea Que dice Dedrick Que tiene un poquito de hambre Vale Pues vamos a aprovechar Que tiene un pelín de hambre Vale Tiramos todo esto Esto sirve para Algo más que para Ver obra coqueta Desactivar aura Ah vale Para nada más Es que como veía Que es como una especie De botella de champano Así Pues no sé Vamos a preparar No, no, no Preparar comida gourmet ¿Sabes? Vamos a preparar Lo más caro que haya Una tarta multipiso No, tarta de queso de Sin City Ahí está 27 pavillos Lo primero de todo Tirar esto ¿Por qué no lo ha tirado? Tíralo todo Anda Tíralo 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 Que ya lo comes ahora Comer cuenco de chili Ah, que todavía queda chili Miale Como aprovecha ¿Habéis visto que Que apañado es mi Dedrick? Ay, que majete ¿Cuánto te voy a echar de menos compañero? Vale Sigue comiendo Que no hay problema Ahí estamos Ya puedes dejar de comer Y ahora A la vejiga A echar un Echar lo que viene siendo Un meote Un meote Ligero Y fantástico Y ahora vas a ir para arriba A dormir un rato ¿Por qué no? Vale Vamos a aprovechar Que este está Con la energía Bastante bien Vamos a dejar esto Vamos a ver si Ah, ya se ha puesto malo Pues nada Vamos a desayunar Tortitas Venga Vamos a desayunar Tortitas Que creo que este Que creo que este también Es bastante buen cocinero Así que voy a aprovechar Nivel 3 de programación adquirida Fantástico Míralo Ka Menudo cuerpazo Menudo cuerpazo Este gimnasio Que se note Ese gimnasio Aunque sea en casa Que se note Ah, ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién eres tú? Ah, Ana Vale, vale, vale Perdón Vale Vamos allá Las clases de Emma Empiezan en nada Dedrick le ha llegado Su finiquito Como no puede ser de otra manera Eso es lo bueno Que ahora aparte de tener Un montonazo de dinero Vamos a tener a Dedrick A tope Vale, comemos un poquito A ver, termina de comer eso Y cuando termines de comer eso Uh Uh Vas a usar esto Y nos vamos a ir de cita Aprovechando Nos vamos a ir de cita Ah Esta debe de estar destrozada, ¿no? Pues Ah, si se tiene que ir al colegio Como odio que no se superpongan las cosas, tío Ah ¿Sigue durmiendo? No, tronca Deja de dormir A hacer zapping Venga Y tú Tú sí que estás destrozada, chaval Qué salvajada Y creo que se va a A A trabajar ahora, ¿no? Buah Lo siento Querida Valentina Lo siento mucho, de verdad Emma se va a clase Fantástico Dedrick, ¿qué hace? Ahí durmiendo a tope Vale, me encanta Ah ¿Qué más? ¿Qué más? Vámonos con K Y vamos a hacer otra cita Venga Ah Planear acontecimiento Pedir una cita a Ana Iglesias Ahí estamos Y para otra cita que nos vamos, chavales Dos citas Ana empieza a trabajar aproximadamente en una hora Y esta Ana es mi Puede ser Puede ser Vámonos Vamos a aprovechar y vamos a irnos al otro lado Y vamos a irnos esta vez al club nocturno Que es de día Pero Como nadie lo sabe Y nadie nos mira Pues no pasa nada A ver Nos metemos al club nocturno Y vamos a intentar generar la otra cita Que sea por lo menos Es que tampoco te dice que tenga que ser una cita de oro Sencillamente te dice que sea una cita Tener dos citas Y ya está Y con esta va a ser la segunda Ahí estamos A ver Objetivo principal Está en pelotazas Y se tiene que ir en nada Así que Ofrecer rosa Venga Pimpán Adoptar pose sexy Ofrecer masaje Más opciones amistoso Dar abrazo Poco a poco ¿Vale? Ahí estamos Sentarte y hablar con tu cita Besar a tu cita Venga Vamos a besarla A más opciones Romántico Besar Sentarte y hablar con tu cita Vamos a sentarnos Venga Vamos a sentarnos Sentarnos Ahí está ¿Dónde vas? ¿Ir al trabajo? Que no Que no Más opciones amistoso Expresar la admiración Es por Dedrick Compañero Es por Dedrick Sims solitarios Vale Más opciones Romántico Besar Las manos Dar beso apasionado Ahí está Ahí estamos ¿Sí? Perfecto Objetivo principal Está a punto de ser Revelar secreto íntimo Besar las manos Poco a poco ¿Nada? Relacionarte con tu cita Nada Yo creo que Vamos a irnos ya para casa Cita sin éxito Ninguna recompensa Pero me da bastante igual De hecho Así que nada Tú te vas a ir al trabajo Y tú Te vas a ir Para casa Nada Fuera Fuera Y para casa Vámonos ¿Pero qué te he dicho? Que te vayas al trabajo Melona Al trabajo Venga Vale Que ya va Ya va Ya va al trabajo Joder Ya va al trabajo Bueno lo importante Ya sabéis Que era tener la cita Vale La primera la hemos hecho muy bien Hemos conseguido medalla de oro O recompensa de oro En este caso Pero con esta ya vale Con esta ya vale Ya sabéis que el objetivo principal Era tener dos citas Ya las tenemos Para así poder conseguir Los puntos necesarios Para conseguir La poción De juventud Y poder dársela a Dedrick Para que no se nos muera Estamos alargando la vida De este señor Vamos Lo que no está escrito Lo que no está escrito ¿Tú no te ibas al trabajo? ¿Dónde estás tú compañero? Vale Tú ya has tenido dos citas Sí señor 1600 Comprar recompensa 1500 1500 Aquí Caradura comercial Porción de juventud Tal Sí Sí quiero comprarla Perfecto Comprarla ¿Dónde está Dedrick? Compañero Aquí abajo Aquí Cagando hostias Vale A ver Tú Vas a tu inventario Tu inventario Y vas a dejar esto Colocar en el mundo Y ahora Contigo Te la vas a beber Ahí está Vámonos Vámonos Ya se la ha bebido ¿No? ¿What? No ¿Por qué? No le ha hecho efecto ¿Por qué no? ¿Por qué no le ha hecho efecto Tío? ¿Me estás diciendo Que si es de otra persona No le hace efecto? Haber vivido Tres primeros besos Con K Qué rabia ¿Qué me estás diciendo Tío? Envía a trabajar En una hora ¿Qué dices? Si me he bebido La poción de juventud De mi hijo ¡Hala! Y me estás diciendo Que no vale Buah tío Yo flipo Nuevo poción de juventud Ah que la poción Es esta Ay dios mío Colocar en el mundo Voy 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 Aquí he parado Beber ¿Qué haces? Te meto Te meto Que no era esa Que no era esa Es esta Es esta Bébetela Vámonos Dedrick A tope Sí señor Bien Ahora sí se la ha bebido Ahora sí Ahí está Sí señor 140 días vividos Y a tope de nuevo Ay que bien Gracias compañero Gracias hijo Te quiero mucho Uh Precioso Que eres un precioso Vale Pues ya tenemos A Dedrick Otra vez con nosotros Otra semanita más Por lo menos Así que Otra vez En las consejos En serio Así que Diciendo esto Me despido Vale chavales Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que han pasado Un montonazo de cosas Entre el El incendio Las dos citas La mudanza de casas Para poder estar con Dedrick Y todo esto Y mucho más En los siguientes episodios Pues nada Como os estaba comentando Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por verlo Y ya sabéis A que es especial Danos amor Forever Adiós